Sí, muy buenos días. A esta hora establecemos un contacto en directo con información que se genera a partir de la vocería del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Tenemos otra información que se está generando, corregimos, con el Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek El Aizami. A esta hora, adelante. Saludamos a toda Venezuela. Nos encontramos en nuestra refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, aquí en el corazón del Caribe venezolano. Me acompaña el gerente de esta refinería, el ingeniero Ramón Curapiaca, y demás gerentes de operaciones, mantenimiento y demás sistemas de esta refinería. También me acompaña el general de brigada, Carlos Terán, jefe de la Dirección de Seguridad Integral de PDVSA, y otros compañeros, el ingeniero Rodríguez, que hemos designado jefe del equipo de investigación técnica que detectó este sabotaje que hoy denunciamos. Queremos informarle a Venezuela y a los pueblos del mundo que hemos neutralizado un pretendido acto de sabotaje, como ya lo indicaba, que buscaba ocasionar un daño catastrófico a estas instalaciones de PDVSA, a esta refinería. Ya el presidente Nicolás Maduro había adelantado respecto a esta denuncia, que hoy queremos presentarle a toda Venezuela y al mundo entero. Se trata de planes macabros, organizados desde el territorio colombiano, con la anuencia y la complicidad del gobierno decadente del presidente Iván Duque. Aquí, dentro de nuestras instalaciones, hemos detectado manipulaciones que se hicieron en el sistema eléctrico. Y le vamos a detallar ahora todos los hallazgos que hemos logrado identificar de manera oportuna, anticipada, y evitar, repito, un daño de impredecibles consecuencias. Como toda refinería, como toda instalación, tenemos nuestros sistemas eléctricos. Y en la subestación principal de la refinería, ubicamos un gabinete donde los sistemas de protección fueron deliberadamente manipulados. ¿Con qué propósito se hizo esa manipulación? Para que, ante cualquier falla que se hubiese presentado en el sistema eléctrico de la refinería, los sistemas de protección se inhibían de actuar y traía como consecuencia la explosión de la central principal, que no solamente hubiese dejado sin servicio eléctrico toda la refinería, sino que también una explosión dentro de estas instalaciones, ustedes saben que son siempre de magnitudes incalculables. Nosotros, con nuestro equipo técnico de investigación técnica, hemos logrado también despejar otras, en otras subestaciones, manipulaciones también a los sistemas de protección. era como una suerte de un plan que se iba a activar con una falla programada y luego que esa falla se perpetrara, los sistemas de protección que estaban ya manipulados, inhabilitados, no actuasen y la consecuencia era la explosión total de la refinería. No solamente la destrucción de las instalaciones físicas de esta poderosa refinería, de esta estratégica refinería del centro del país, sino que también la vida de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, también hubiese corrido peligro. Así que denunciamos ante el mundo este sabotaje que ha sido neutralizado. Gracias a Dios, gracias a la conciencia profunda de la clase trabajadora petrolera, a la capacidad técnica de nuestros ingenieros, de nuestros equipos, hemos logrado despejar esta amenaza. Y aquí hemos redoblado la seguridad. Y estamos ahora haciendo experticias en todo el sistema eléctrico y demás sistemas operacionales de la refinería del Palito. para garantizar la estabilidad operacional para seguir produciendo el combustible de nuestro pueblo. Quiero darle la palabra al ingeniero Rodríguez, además de hacerle un reconocimiento a través de él, a todo el personal técnico, científico, profesional, que han estado dedicados estas últimas horas para dar con este sabotaje frustrado que hemos logrado, repito, por fortuna, neutralizar. Soy el ingeniero José Luis Rodríguez, jefe del equipo técnico de investigaciones, enviado para evaluar el sistema eléctrico de la refinería del Palito, con la finalidad de estudiar a profundidad los eventos ocurridos dentro de las instalaciones. En la primera situación que se presentó, fue una falla inducida en la línea de transmisión de 115, que afectó los equipos de protección y evidentemente hizo una ruptura de los conductores de la línea principal. Seguidamente evaluamos a profundidad las protecciones en cada una de las subestaciones principales y en la subestación principal planta eléctrica, detectando una manipulación que se evidenció, que fue planificada en varios escenarios dentro de las estructuras de las subestaciones. Frente a esta situación, hemos hecho el llamado de alerta, máxima alerta, a toda la clase trabajadora petrolera, en todas las áreas productivas de nuestra industria. Alerta, el enemigo y sobre todo, el gobierno saliente de Colombia tiene una obsesión sobre nuestra industria y pretenden con ello hacernos un daño. Así que la respuesta será, en primer lugar, la unión de la clase trabajadora. Unión, la conciencia profunda y patriótica de todas y de todos. Y por último, la máxima movilización de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, alrededor de las instalaciones. Y detectar de manera temprana cualquier acto o cualquier persona ajena a nuestras instalaciones y denunciarlo. Junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a los cuerpos de policía, junto a nuestro pueblo y sobre todo, junto a la clase trabajadora petrolera, lograremos responder con dignidad, con firmeza, estas pretendidas acciones terroristas y de sabotaje contra nuestras refinerías. Y al pueblo venezolano todo nuestro compromiso no van a lograr detener el curso de avance y de victoria del gobierno bolivariano. Y el combustible venezolano seguirá haciéndose nuestras refinerías y distribuyéndose a lo largo y ancho del territorio nacional. Nosotros venceremos. Muchas gracias a todas y a todos. Escuchábamos esta declaración ante el país del vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami, también ministro del Poder Popular para Petróleo. Y este anuncio que se hizo se ha frustrado un nuevo intento de sabotaje contra la refinería El Palito, principalmente en torno al sistema eléctrico de funcionamiento de esta refinería, una de las más importantes del país, principalmente para la región del centro y norte de la República Bolivariana de Venezuela. Así que estaremos ampliando esta información con los detalles que ha aportado el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami. Recuerden que en breve estaremos también presentando nuestra emisión meridiana de la noticia con esta información y otras de su interés. Muchísimas gracias por su atención.